Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terrenó Ahora tengo que marchar No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Entre la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un albe que retorna a su nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Muchachita de ojos tristes Muñequita, tú te fuiste Y jamás te volví a ver Yo te quiero a pesar de que tú no estás Y me muero en esta triste soledad Quien te está queriendo Quien te está besando Quien ocupa mi lugar Ahí luto en mi alma Del amor de un día Era mi alegría Era mi ilusión Ahí luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizá sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién no en este mundo Ha llorado nunca Por algún motivo? Déjenme llorar De cómo llora un niño Cuando le han robado El lindo juguete Que más ha querido ¿Quién me la robó? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tú por mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Ella se entregó Por algún motivo He tratado En vano De olvidarte De pensar Que tú nunca Me quisiste Que solo fue Un capricho De tu parte Y que mi vida Entera Destrozaste No te guardo Rencor Pues al contrario Tus mentiras Me hicieron Adorarte Te pedí Tu amor Y me lo diste Que ironía Pues solo me fingiste Di Di Y por qué Nos dijimos Adiós Tú me dijiste Adiós A mí Y yo te dije Adiós Queriendonos Así Ay pero si Te encontré Del brazo Deutú Espejimo fue Tan solo Tu amor Y aquel cariño Que un día Me entregaste El tiempo No borró Espejismo De amor Te quiero Como nadie Te ha querido Te quiero Como nadie Te querrá No creas Que son solo Palabritas Que se dicen Nada más Te quiero Tanto y tanto Que aunque lejos Mi calor Te seguirá Te seguirá Y ¡Gracias!